Ah, y después te cuento una cosa. Presentamos, Julito. Acá está. Para vos que lo pedís, lo tenés. Esta es la dosis diaria de carnaval. Muy bien, muy bien. Están con nosotros Romina Montiel. Hola, Ro, ¿cómo te va? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Hola, Romy, ¿cómo estás? Bueno, ¿y está el diseñador? Flamante diseñador. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Alfredo, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Agradecido que nos hayan invitado. Y arrancando a full, lo que es Zambanda 2023. Por un ratito lo dejaste dejar el tablero ahí, el lápiz. Sí, lo sacamos. Para que tomé aire, pobre. Está full, Alfredo. ¿Cómo está esa columna, eso todo? Yo creo que no llegamos a diciembre porque desde que terminó el carnaval a la semana siguiente se arrancó con todo a full y no paró. Y la gente es impresionante como está loca. ¿Te imaginaste todo esto cuando anduvimos allá de jurado por San Martín? No, porque aparte yo vengo de diseñar del carnaval del interior. Estuvimos dos años con el tema de la pandemia, todos quietos. Igual se avanzó, ya se planificó todas las cosas con tiempo, pero estábamos descansando hacía dos años ya. Claro. Y de golpe, ya te digo, acá nunca me hubiese imaginado todo lo que está pasando. Pero me parece genial, o sea, todas las comparsas, tanto las del capital como el interior, como... ¿Cuál es la diferencia entre las comparsas del interior y aquí de la capital? ¿De cuánto a tu trabajo particularmente? Bueno, las diferencias son que allá se suele arrancar también con tiempo, pero es más tranquilo, digamos, todo el trabajo. O sea, si bien, porque les cuesta mucho más el tema económico, no es lo mismo acá vos decís, bueno, tenés tu diseño en tal fecha y bueno, vos sabrás cuándo arrancás. Hay gente que arranca en diciembre y hay gente que arranca ahora. Y bueno, allá no, allá les cuesta. Generalmente cuesta mucho más todo el tema de logística de los carros, el tema de las plumas también. Es un tema porque generalmente las comparsas del interior ayudan. Sobre todo, yo trabajo mucho con el interior de Chaco y ellos ayudan a todo lo que es grupo, le dan las plumas, le dan materiales incluso, hasta pagan estructuras. O sea, que tienen que hacer un trabajo ya de temprano. Y bueno, lleva, la verdad que lleva mucho tiempo. Pero este año, por suerte, estamos tranquilos, ya tenemos carpetas hace como más de año y medio con algunas. Eso te voy a preguntar, durante la pandemia tuviste tiempo como para imaginarte algunas carpetas y... Igual, se modificaron cosas, viste, que hay veces que quedaron obsoletas o bueno, uno cambia de parecer y bueno, se hizo esos cambios, pero está, el grueso de las comparsas de lo que es interior ya están funcionando, ya están bordando, así que... ¿Se puede saber cuántas comparsas estás diseñando en total? Y estamos con cuatro o cinco, sí. Es un número. Romy, ¿vos sos celosa, por ejemplo, de diseñador o ya tenés todo hecho, así decís? No, no, no soy para nada celosa, tranquila. ¿Cuántos años ya, Alfredo, con Samantha? Este es el primer año... Ah, este es el primero. ...que va a estar con nosotros, exactamente. Habíamos tenido unas conversaciones el año anterior, pero no se pudo terminar y ahora vamos con todo. Bueno, ¿y qué se viene con Abra... Zambacadabra. Zambacadabra. Está complicado, pero después se va a quedar ahí. Después va a salir sola. Me gusta el juego de... ¿Viste? Zambacadabra, escuela de magia. Escuela de magia. Justamente. Vamos a estar con mucha magia y mucho brillo, mucho esplendor, sorpresa. Me parece que va a ser... que es una propuesta muy interesante. Las repercusiones que tuvimos fueron buenísimas, súper positivas. Así que estamos con todo, estamos... ¿Por dónde va el tema, Alfredo? ¿Va así por, no sé, onda Harry Potter o tiene como un hilo o es un...? Lo vamos a dejar... Magia, magia. Se puede, se puede saber un poquitito más, ¿eh? La magia. La magia al aire libre, digamos. ¿Una escuela de magia? Lo que ustedes quieran ver, van a ver seguramente. No, sí, obviamente hay una inspiración, pero... Pero es un tema muy amplio, así que no podemos... ¿Por qué está la magia de, no sé, Las Vegas, un casino, o la magia de Harry Potter, o la magia de... No, magia de magos, de magos, magia. ¿Una magia más medieval o una magia más actual, más oye yo? ¿Un Copperfield o un...? Y bueno, van a tener que esperar a febrero para ver esa voz. Hay que dejar un poco a la imaginación. Y ya conozco, que no van a soltar nada en esta época del año. Aparte lo tengo a Francisco escuchándonos, lo mandamos saludos. ¡Claro! Así que no. Que está ahí anotado 100 años. Francisco tiraron un encanto ahora, ¿eh? Francisco tiraron un tema, tiraron un encanto. Cambiaron, porque ellos iban a tenerlo medio parecido a los tres. Estaban en tipo show o algo así. Sí, el show, no sé si era magia, pero algo de los shows de... Sí, algo así habían anunciado. Al menos antes de la pandemia, y ahora cambiaron, por esto que también está bueno. Está bueno, sí. Un buen tema, pero no está tan mejor. O sea, ustedes compiten en Nehagurí y después son amigos en Zapucá y Sería. Y competimos en el Tiro del Chaco también. ¿En serio? En la Sordote. En Presidencia de la Plaza. Mira vos. Ahí tenemos que ir jurados. No, vos sabés que ahí no hay jurados. ¿No? No, es un carnaval que sí, es muy competitivo. Como en la esquina, pero no hay jurados. Es peor eso a veces, porque te terminás a ver qué la gente tiene que opinar. Es peor que decir, bueno, ganó fulano y ganó. Exactamente. Ahí lo dejamos al público y es peor. Claro. Ro, y bueno, obviamente ya comenzando a trabajar para el 2023. Esto habla del compromiso ya con la agrupación. ¿Cómo están trabajando con el tema de los reglamentos, las reuniones? ¿Cómo viene eso? Bueno, eso viene reuniéndose todos los jueves a las siestas. Se está trabajando por punto sobre una propuesta y analizando minuciosamente. ¿Y cómo vienen esos análisis? Bien, bien, todavía viene bien, tranquilo, no hay conflicto, así que vamos bien. Si mal no recuerdo, quedaron en el artículo 10, 11, por ahí. ¿Vos sos tranquila igual siempre? Sí, re tranquila. Me falta un poco de alma de pelea. Nunca te vi, es cierto, nunca te vi. Mirá, aquí 17 años de carnaval, no sé, o la procesión va por dentro, pero... Claro, la catarsis va en privado, pero no, bastante tranquila soy. Si me sacan, me sacan, pero trato de medirme. No, porque el carnaval, muchísimos dirigentes, sobre todo, viste, los desfiles por ahí, viste que... Sí, quizás para el tema mediático nos falta un poco de esa chispa de pelear, pero lo que pasa es que yo particularmente soy de la visión de que en la cancha se tiene que ver todo. El sacrificio, la pelea, todo ahí. Tuvieron un carnaval muy complicado en la relación con la empresa organizadora este año, ustedes. Sí, sí, demasiado, demasiado complicado, esperemos que cambie esa política. ¿Qué pasó? ¿Ustedes no desfilaron la noche extra, digamos? No desfilaron. Sí, no, no desfilamos. Íbamos a desfilar cuando era el lunes, cambiaron a jueves, no me equivoco, y no sé por qué, se les ocurrió cambiar los horarios. Y ya veníamos complicados y eso me pareció ya completar las faltas de respeto. Porque en la vida, una noche que se pospuso, se mantiene nunca jamás en la historia del carnaval, porque se les ocurrió cambiar nuevamente la grilla, horas antes. Claro. Entonces... Ustedes no aceptaron eso. El tema de los horarios es algo que recurrentemente y todos los años vienen reclamando ustedes, ¿no? ¿Qué pasa ahí que no pueden lograr un acuerdo o no les interesa modificar el horario de esa banda? No, sí, los horarios, en mi opinión personal, es que tiene que estar velado por el reglamento, no por la organización. El horario lo tiene que estipular por reglamento, por sorteo, primer noche y después ser rotativo. Me parece que eso sería lo más justo para todos. Son nueve de noche, somos nueve en total, a todos nos va a tocar abrir, a todos nos va a tocar segundo, a todos nos va a tocar tercero. Listo. Y que gane el mejor. Es decir, que si a la vida le toca abrir, le toca abrir. Y le va a tocar a Sabucay, le va a tocar a Arandu y le va a... El organizador, ya te digo, eso no lo va a aceptar nunca. Pero está mal, porque entonces vos como organizador no estás siendo justo, ya estás poniendo los puestos. Ya no hay igualdad. Vos ya pusiste el puesto, ¿no? Claro. Si yo te traigo, porque tenemos, de este año y anteriores, las grillas de las diez y las últimas nueve noches de Corzo, yo no paso, la agrupación no pasa en la franja de las una a las dos, tres de la mañana. Jamás. O abrimos o cerramos. Y el mejor horario donde tendríamos que estar, no sé, aplaudiendo es a las doce de la noche. Con suerte. ¿A vos te parece justo eso? Para alguien que está competiendo en una categoría de igual a igual, de igual a igual. Jamás. Claro, ahí se presenta el gran problema porque es competencia. La competencia tiene que hacerse en base de la igualdad para todos, digamos. Es uno de los ítems donde no hay igualdad. Te tocarás diez, te tocarás doce, te tocarás cuatro, y así para todos, digamos. Exactamente. Y bueno, y vos ahí estás viendo ya cuál es la tendencia. Pero también fueron... En ambas categorías, no solo agrupaciones musicales. Sí. Porque vos ves los horarios y ya ves la tendencia. Entonces, como organizador me podés decir, para mí no me importa, me da igual porque lo estás haciendo. ¿Y qué pasó? Porque ustedes creo que fueron los últimos en confirmar su participación. Creo que, no digo horas, pero el día anterior, que no quemaban, que no cerraban, que no, que no, que no. Creo que sí fuimos los últimos. Y por justamente cuestiones contractuales con las que no estábamos de acuerdo y estábamos tratando de llegar a un punto medio. Todas estas cuestiones que estamos hablando, que ustedes vivieron, ¿se pueden solucionar qué faltaría modificar o hacer para que este tipo de cuestiones... Bueno, la cuestión de horario se puede modificar si el horario se maneja en reglamento. No sea potestad del organizador. Si el horario es potestad del reglamento, por ende, de las 4C, eso sí puede ser sorteo semanas, meses antes. Entonces vos ya tenés una grilla, como cualquier carnaval organizado, que te largan los horarios de todas las comparsas. Creo que hasta de Brasil ya sabemos los horarios de ingresos. Sí, se sortean. Y bueno, entonces uno ya puede prever, ya se puede organizar, los chicos que forman parte de la educación, que trabajan, pueden pedir con tiempo sus cambios de horario. Porque no se olviden que acá al carnaval lo hacemos gente que trabajamos, horario comercial, que está saliendo a las 9, 10 de la noche, depende de dónde trabaja. Y en nuestro caso nos ponen, creo que fueron 4 noches de 9, abril, se complica. Es mucho. ¿Y esto se va a tratar ahora, durante este año, digamos, allí en el...? Está como propuesta, está en la propuesta del reglamento. Y esto es una cuestión de mayorías, de votación, digamos, cómo vienen con los pares y hay muchos de acuerdo, hay que tomar 5 voluntades, digamos. Sí, pero igual te digo que no es que se hace lo que se habla, se modifica, no es que se está haciendo lo que ya se propuso y se queda cerrado, ¿no? No, 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 por eso, por eso. Se abre, se modifica, hay cuestiones, acá tendría que estar la voluntad de poner el horario manejado por reglamento y que todos estemos de acuerdo. Creo que dentro del reglamento decía que las atribuciones del organizador era establecer los horarios. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Exactamente. ¿Y vos decís que se va a cambiar ahora? Yo creo que a todos nos conviene, porque si bien somos unos cuantos los más afectados, en algún momento a todos les toca. Entonces creo que si queremos un carnaval realmente justo y decir ganamos porque ganamos en derecho, en ley, porque somos los mejores, listo. Todos en los mismos horarios. Y ahí vemos. Romy, ¿en qué etapa están del trabajo de la comparsa? Bueno, ¿los diseños ya están? ¿Están trabajando en la confección de los trajes, con la batería, cómo están? Bueno, batería inicia este fin de semana, el sábado a las 18 horas, ahí en el playón deportivo del barrio Laguna Seca. Así que los estamos invitando, los que quieran formar parte de la batería pueden acercarse. ¿A qué horario? 18 horas. Ah, 18 horas. Sí, 18 horas. Y bueno, el tema de diseños prácticamente están todos, quedan algunos que por obvias razones algunos todavía no están, estamos esperando. Sí, estamos, estamos. Entonces van a ser como los últimos diseños a terminar. Y con trajes también, estamos en la prueba de materiales, probando materiales, si funciona o no funciona, como tenemos todavía un tiempito, nos estamos dando ese lujo. Pero sí se vienen los testigos a full. Bueno, lograron algo impensado, si se quiere, hace algunos años atrás, que Dayana vuelva al cardamal y que esté feliz en Zambanda. Sí. Está embarazada, ¿no? No, 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 show, show, total. Sí, sí, Dayana está muy cómoda, creo que se le nota. Ella lo dice todo el tiempo, también. Sí, está sumamente comprometida también con la agrupación. No sé si lo dijo públicamente, pero dijo que el día que no esté más para ingresando va a estar del otro lado ayudando. O sea, Day, aparte de ser la figura que es y lo que representa, ella es parte de la familia y así se la quiere. Y ella demuestra también lo mismo con la agrupación y con nosotros. Acá hace poquito dijo David Galarza, hizo mucho hincapié con que ellos querían que esté por reglamento de que ustedes puedan tener un carrocín. Casi como fue Dayana en el carro, en la apertura, digamos, que se lució. Y él decía que porque tiene la posibilidad de que venga algún artista o algo y que pueda desfilar también en Camanducaya, digamos. ¿A vos te gustaría eso? Y yo creo que lo que suma al espectáculo, al show, no tendría que ser un problema. Ya va a depender de la temática y si te sirve o no. En el caso de Day, bueno, no había. Fue un acierto, fue un acierto. Y no había competencia tampoco y estaba embarazada. Aparte, más que nada, no porque no pueda, sino porque ella no controla y se iba a ir zambando. Entonces no, la pusimos ahí en un cuadradito, quietita, tranquila, literal. Este año va a salir, como decíamos con el bebé acá, mamantando. La primera bailarina mamantando, zambando, pero Dayana hace todo, olvídate. No, viene Flavia a hacerse cargo del nieto. Ya está. En el carnaval ya estaba todo digitado. Venía Flavia, se hace cargo y ella baila. Qué barro. Aparte, el otro día, el sábado, el carnaval es al día, nuestra edición sabatina. Hablábamos con el presidente Carumet, recordábamos. Bueno, Dayana, figura. Claro, sí, se sabe todo. La mamá, Flavia, madrina de batería 1984. No, 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 toda una historia. ¿Ya tiene diseño Dayana, Alfredo? No, es justamente uno de los que estamos esperando. Primero que tenga su bebé, que se tranquilice, que lo disfrute. Y ahí, cuando tenga ella sus ganas, vamos a empezar a ver cómo salimos. Es el último diseño que va a salir. Pero hay cosas vistas como para presentarle y para proponerle. Claro. ¿Cuántos diseños para Zambando, por ejemplo, en la agrupación? Y estamos alrededor de 15, 16. 15, 16. ¿Yo, Giovanna Lacunza? Obviamente, Reina, entrando con nosotras. Muy bien. ¿Ya tiene su diseño? Ya tiene. Ya tiene. Uno de los primeros. Exactamente. ¿Está? Todavía no lo vio, ¿eh? ¿Colores? ¿Todavía no lo vio? Lo tenemos guardadito, Gio. Tampoco no lo vio, pero ya está su diseño. La paleta de colores, viste, que hablan los diseños. No, la paleta de colores. A él se le gusta el colores. A él se le gusta el colores. A él se le gusta el croquis, el loco de halcón, acá el arco iris. Todos los colores. El arco iris. ¿Todos los colores? Todos los colores. No hay Harry Potter, va como tu suéter, ese color así. De todos los colores, dice. Ese color medio obispo, así, de mago, era el color de tu suéter. Harry Potter. Gandalf, Sauron. ¡Uh! ¡Ah! ¡Mordor! ¡Uh! Estamos ahí, ¿no, eh? Gollum, Gollum. El señor de los anillos. Olvidate. Yo soy árago. ¿Vieron que podemos ir para cualquier lado? A los hijos de árago. Olvidate. Justamente. ¿Cómo podemos estar hablando ahora? Justamente cuando estuvimos tirando temas, en una de las primeras conversaciones y reuniones, cuando salió este tema en específico, dijimos todo lo que estábamos en la mesa creativa ahí, sí, tenemos que ir por acá. Y ahí empezamos a tirar. Y bueno, empezaron a salir ideas y cosas. Y por ahí uno dispara. Bueno, ahí se llama.